Ok, en este 51, 14, dice la medida del ángulo coterminal Ok, ese ángulo, este ángulo de acá, está en radiales Por lo tanto dice la teoría coterminal que si está en radiales hay que sumar o restar 2pi Pero recuerden que el pi es teórico, entonces simplemente lo que vamos a sumar es 2 Entonces vamos a hacer 19 quintos más 2 Eso nos va a dar 29 quintos, no tenemos 29 quintos en las respuestas De hecho, ya nos pasamos de 24 quintos, entonces esta la podemos descartar Si le sumamos otros 2, me va a dar 39 quintos No hay ninguna respuesta, de hecho la más alta era esta Entonces lo que vamos a hacer, hay 19 quintos En lugar de sumarle 2, le vamos a restar 2 Eso nos va a dar 9 quintos, que no la tenemos Le restamos otros 2, da menos un quinto, que tampoco la tenemos Y le restamos otros 2, da menos 11 pi quintos, que sería entonces en este caso La opción C, la corresponde correcta en el 51, 14 Tengan en cuenta que la idea de algunos contraminales es sumar y sumar y sumar O restar y restar y restar hasta llegar a alguna opción correcta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!